En tu órbita total Con el calor de tu luz Puedo ser mucho más Que un planeta más Eres mucho más Eres mucho más Que un astro que gira y gira Sin saber a dónde va Eres mucho más Eres mucho más Lo que me saca de curso Sin poderme controlar La fuerza de gravedad Me está llevando hacia ti Me desenteraré y me consumiré Seré parte de ti Se parte de mí Aunque sea solo un segundo Ser parte de mí Ser parte de mí Ser parte de mí Aunque sea solo Ser parte de mí Ser parte de mí Ser parte de mí Ser parte de mí Aunque sea solo un segundo Ser parte de mí Ser parte de mí Esperando Esperando otros mil años Para volver a enamorarse Recordando su viejo amor Pobre estrella Pobre estrella Pobre estrella Pobre estrella Pobre estrella